Decíamos acerca de estas obras de construcción que continúan en el municipio de Monterrey, vea usted los detalles. Las obras viales que se realizan en el primer cuadro de la ciudad van a marchas forzadas para culminarlas a tiempo. En un recorrido de las noticias, este sábado nos percatamos de que a pesar de ser fin de semana las labores no se han detenido. Sobre la avenida Revolución, Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza la ampliación de la gasa que conectará a esta avenida con Constitución. La obra lleva avance considerable para brindar mayor agilidad vehicular y a la vez seguridad al transitar en la zona. Otra obra que está en proceso es lo correspondiente a la línea 3 del metro, el cual tiene un 26% de avance y sobre la avenida Constitución se realizan labores para crear los túneles. La habilidad no se ha tornado complicada pues automovilistas tienen sus mismos carriles para transitar. En la avenida Constitución a la altura de Venustiano Carranza también se desarrollan obras viales. Se trata de un puente lateral que conectará a la misma lateral de Constitución a la altura del listero. Esta obra busca evitar accidentes viales entre automovilistas y camiones que necesitaban cambiar de carril hasta el otro extremo y con este puente tomen una sola vía. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Sara López, Noticieros Televisa.